Paraciclismo Chile Es una clásica del ciclismo en realidad Vengo haciéndolo hace dos años ya El año pasado hice 16 kilómetros Ahora voy a ir por los 24 Entonces es un desafío propio Así que vamos a ver mis capacidades ahora Estamos con todas las ganas Y con todo el potencial Con el equipo del Paraciclismo Chile Para poder participar de este gran evento Y demostrar que la parte De la inclusión es Capacidad. Tenemos bicicletas De préstamo para personas Por ejemplo ciegas que van a correr en bicicletas De tándem, también handbikes Todo muy lindo, la organización Excelente, así que muy linda experiencia Con el desafío de Trek Subaru ¡Gracias! ¡Gracias!